Gracias al presidente de la fiesta, René Castañeda Costa, estamos aquí en la comunidad campesina de Yacuadón. Yo soy William Sol, con África mía desde Ecuador. No puedo, yo quiero, las amo, a las dos, dos, tres, sí. Quiero que levanten las manos arriba y bailando, los que están bailando. Vamos a ver, es que estaba izquierdo. Los que están bailando, levanta las manos arriba conmigo. ¡Sa, vamos! ¡Sa, sa, vamos! ¡Sa! Viene una mañana con mucho sol, viene una morena buscando amor, estoy enamorado y no sé qué hacer. ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, las amo, a las dos, tres, sí. Yo quiero, las amo, a las dos. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche, la otra en el día Oh, qué voy a hacer No puedo Más fuerte No puedo Y yo quiero Les amo A las dos ¿Dónde está el grupo más feliz que no lo veo? Las palmas arriba Eso Conmigo, dos, tres Sa 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 Lo difícil es esto del amor Querer a las mujeres es mi obsesión No quiero lastimar ningún corazón Que hago sé con las dos No puedo No puedo Las amo No puedo Y yo quiero Las amo A las dos Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Oh, yo sé qué va a ser mi vida Oh, me extraño en la noche, la otra en el día Por las dos Por las dos Por las dos mi corazón me albita Oh, qué voy a hacer No puedo No puedo Y yo quiero Las amo A las dos Las palmas arriba Los que están bailando no los veo Contigo ¡Sá! ¡Vamos! ¡Sá! 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 ¡Vamos Luis! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres que no las veo? ¡Arriba las manos! Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, no sé que no estás Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, ya no es de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Y también las noches Me pongo muy triste Cuando tú no estás Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, ya no sé dolor ¡Eso! Y las mujeres de Yacoramba Y los varones Venga con las palmas arriba ¡Eso! Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, cuando tú no estás ¡Dime! ¡Dime! Dime, dame la llamada amor Mis días y también las noches Me pongo muy triste, cuando tú no estás Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, ya no sé dolor Vamos a ver dónde está el grupo más grande ¡Dime! Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, ya no sé dolor Son tristes Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, cuando tú no estás Dame, dame la llamada amor Mis días son tristes, cuando tú no estás Ya dame, dame una llamada amor Estas son tristes, llenas de dolor Los que están bailando, quiero que levanten la mano ¡Arriba! Está mejor ¿A quién voy a contar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a contar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida Si solo fui yo, me enamoré sin medida Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y quiero tomar para curar esta vida Difícil será encontrar la salida Y quiero tomar para curar esta vida Difícil será encontrar la salida Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz ¡Arriba las manos! ¡Las mujeres que están solteras! ¡Eso! ¡Vamos! ¿A quién voy a contar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a contar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a contar el dolor de mi herida? Y solo fui yo, me enamoré sin medida Y me hizo llorar Y me hizo llorar Me enamoré sin medida Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo llorar Y me hizo feliz Vamos Luis Los que están bailando con las palmas arriba Eso Arriba él ¿Dónde están las mujeres? ¡Baila! Levantamos las palmas arriba ¡Ya! En las gradas, muchas gracias El camaleón Cambia de colores No sé según La ocasión El arco iris también Cambia de colores No sé según La ocasión Así cambiará Mi destino, mi amor Cuando tú regreses Cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Vamos Luis Arriba las palmas Los que están bailando ¿Dónde está el grupo más feliz? Aquí hay uno Y aquí a mi derecha las palmas arriba Muchas gracias Muchas gracias En las gradas Vamos Los que están bailando Sea verde Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te, cuando te, cuando te, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi mamá Cuando te perdí mi amor Para mi pamba Cuando te perdí mi amor Muchas gracias de Covamba Qué bonito gesto Arriba las palmas Las mujeres Qué bonito, gracias Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí mi amor Cuando te perdí mi amor Para mi pamba Cuando te perdí mi amor Para mi pamba Para mi pamba Cuando te perdí mi amor Que bien, gracias